Quédate conmigo una noche más Unas horas más, un minuto más Quédate conmigo una noche más No te vayas, no, que hoy no quiero llorar En el amanecer Muy solo quedaré Si te vas Quédate conmigo una noche más Unas horas más Un minuto más Sabes que mi vida contigo se va No te vayas, no, que hoy no quiero llorar Quédate conmigo una noche más Unas horas más, un minuto más Quédate conmigo una noche más No te vayas, no, que hoy no quiero llorar Y en el amanecer No te vayas, no, que hoy no quiero llorar No te vayas, no, que hoy no quiero llorar Quédate conmigo una noche más Quédate conmigo una noche más Quédate conmigo una noche más Quédate conmigo una noche más